Y ahora un tema preocupante, la conductora de televisión Cecilia Alegría exigió una exhaustiva investigación sobre la muerte de su esposo, el geólogo Jorge Injoque Espinosa, ocurrido en Puclio. Ella no cree que los asesinos sean delincuentes comunes. Lamentablemente mi esposo murió en una circunstancia muy trágica. Cuando estaban los mineros regresando de hacer su día de campo, él como ingeniero geólogo estaba a cargo de un pequeño equipo. En total eran seis, regresan a la carpa, esa carpa era la que ellos se reunían para almorzar, para comer. Y bueno, ellos estaban en el momento de la preparación de los alimentos, cuando escuchan a lo lejos, algo así como fuegos artificiales, y no tenían conciencia de lo que estaba sucediendo. De repente uno de ellos que se había parado para acercarse hacia la comida, recibe un impacto de bala en la parte inferior de la columna, y grita algo así como, me dieron o algo así. Y entonces mi esposo, que ya estaba sintiendo la balacera que se acercaba, corre inmediatamente hacia donde estaba su compañero para protegerlo con su cuerpo y proteger a su jefe, el de mi esposo, que estaba a su derecha. O sea que con un abrazo, ellos estaban sentados, los protege a los dos y las balas impactan sobre mi marido, quien dio así su vida. Por el accionar, por el tipo de accionar de estos asesinos, yo sostengo que no fueron delincuentes comunes. Lo que nosotros hemos visto por la descripción de los hechos, es que los delincuentes comunes no proceden de esta manera tan organizada, y sobre todo porque no había dinero allí.